Bienvenidos a una nueva charla, en este caso tenemos a Carlos Chan, que está en remoto desde México y nos va a hablar de un tema súper interesante, sabemos que el mundo KDE está muy relacionado con el mundo de educación y tenemos un montón de aplicaciones educativas y que éstas pueden ser utilizadas en centros con pocos recursos o recursos educativos bajos, pues es súper, súper importante. Así que no me extiendo más, os dejo con Carlos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Chan y hoy voy a presentar el tema Software Libre y Educación, el papel de KDE en los Centros Educativos de Bajos Recursos. Este tema trata acerca de software libre, de educación y de un grupo de aplicaciones educativas bastante importante para un sector en educación, específicamente lo que aquí llamaré Centros Educativos de Bajos Recursos, en donde más adelante explicaré las características. Soy desarrollador de software independiente y en mi camino por diversos centros educativos, por así decirlo, me he topado con varias problemáticas respecto al software y a la educación. Entonces, esta presentación no es simplemente porque sí, digamos, tiene una pequeña historia por detrás que estoy encantado de presentar hoy, de comentar. Bien, arrancando por la importancia del software. El software es una parte muy importante en nuestra vida, en nuestro día a día. Lo utilizamos de muchas formas, desde programar la alarma por la mañana para poder despertarnos, lo utilizamos para poder ver películas, poder disfrutar de videojuegos. El software se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida. Se ha convertido incluso en uno de los pilares del funcionamiento de la humanidad. Y muchas veces no nos damos cuenta de ello porque estamos tan inmersos en ella que es bastante difícil estar consciente de ello. Así que vamos con un ejemplo. Imaginemos, ya que estamos hablando de educación y de centros educativos, imaginémonos un centro educativo sin herramientas digitales. Quizá para los primeros, las primeras etapas en los centros educativos, para los primeros pasos, la educación preescolar, la educación primaria, no sea bastante notable el cambio para nosotros. Porque aquí los profesores tocan temas bastante, no simples, pero temas bastante digeribles, en el cual no se necesita tantas herramientas para poder enseñarlos más allá del propio profesor con sus conceptos. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos a un grado académico un poco más alto? ¿Cómo podría ser la educación media superior o la superior? Centrémonos, por ejemplo, en el caso de las universidades, en donde gran parte de todo el centro educativo, del personal del centro educativo, utiliza software en sus actividades diarias. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del personal administrativo. ¿De qué se encarga el personal administrativo? Toda la parte de gestión de estudiantes, calificaciones, los pagos de las matrículas, todo lo que tiene que ver con los estudiantes, con la gestión de la institución, se encargan ellos. Y para eso, no lo hacen a mano, lo hacen utilizando software. ¿Qué tipos de software utilizan? ¿Y por qué los utilizan? Bueno, hay varias razones por las cuales las instituciones utilizan software. Entre ellas están la eficiencia y la automatización. Recordemos que hace muchos años todo era un proceso bastante manual, en donde tenían que llenar formularios, varias cosas en papel, archivarlos. Y si bien esto no es algo tan complicado, pero sí tiene posibles errores, errores humanos, más que nada. Entonces, hacer un proceso bastante automatizado, además de ser eficiente, permite también una mayor seguridad para poder almacenar los datos. Lo que también tiene que ver con el siguiente punto, la organización y la gestión de los datos. Es muy importante mantener organizada la información porque siempre es necesaria que se encuentre. Entonces, si nosotros tenemos información almacenada dentro de un archivador, por carpetas, con algún sistema de organización, ya sea alfabético o alguno de los más eficientes, digamos, para almacenar documentación, aún así nos quedamos cortos, debido a los grandes volúmenes de información que hay de distintas generaciones de estudiantes. Luego está la parte de la comunicación y la colaboración. En un sistema tan estricto y tan necesario como un área de administración, es muy importante la comunicación entre los distintos sectores, digamos, del centro educativo, las distintas áreas del centro educativo. Entonces, es muy importante mantener comunicación. Y en un espacio, en un contexto académico, en un espacio físico grande, no es muy eficiente ir físicamente a un lugar para comunicar algo, sino que generalmente se hace a través de software de comunicación, sea a través de algo tan sencillo como enviar un correo, como enviar un mensaje a través de una aplicación de mensajería, cosas que son bastante comunes para nosotros y que realmente podemos entender por qué los utilizamos en nuestro día a día. Y también mantener información con software, mantener información, como en el caso de los tres puntos, organizada, mantener una comunicación buena y todo este tipo de prácticas mejora una toma de decisiones. Mejora una toma de decisiones para todo el personal. Porque si se tiene que hacer de repente un recorte de presupuesto, si se tiene que hacer algún cambio, es muy importante contar con información para poder basarse y tomar mejores decisiones. Entonces, que los centros educativos utilicen en su núcleo software es bastante importante. Bien, ¿qué tipo de software utiliza el personal administrativo de los centros educativos? Vamos a poner de ejemplo a las universidades, como había dicho. Utilizan softwares como sistemas de gestión escolar para todo lo que tiene que ver con los estudiantes. Entonces, calificaciones, asistencia, registros, pagos de comunicaturas, matrículas, software de contabilidad, porque a fin de cuentas se tiene que mantener siempre una sana administración financiera y hacerlo por métodos, llamémoslo, analógicos. Si bien fue una buena práctica hace mucho tiempo, ahora se queda bastante corto y mantiene una facilidad a la corrupción de los datos y pues entrando en lo que es un tema económico es bastante complicado. Y por último, utilizan generalmente softwares de gestión de inventario para administrar todos los bienes materiales que tiene la escuela. Los materiales que tiene en los aulas, en las oficinas, todo este asunto. Bien, ahora pasemos al personal académico. ¿Cómo utilizan el software el personal académico? Los profesores y todos aquellos que se dedican a la parte educativa, a la parte directamente con los estudiantes, que asesoran a los estudiantes, que enseñan a los estudiantes, que los ayudan con sus prácticas, con todo lo que tiene que ver para el desarrollo de los aprendizajes. Pongamos de nuevo un ejemplo claro. Los profesores. Bien, ¿cómo utilizan los profesores el software? Primero, para facilitar el proceso de la enseñanza. Porque existen temas que son a veces muy, no complicados, pero sí son complejos, son bastante extensos, que aunque no sean tan difíciles de entender, pero la longitud de conceptos que tiene hace difícil relacionarlos y crear algún tipo de abstracción entre ellos. Entonces, generalmente se pueden utilizar softwares para facilitar la presentación de la información, a modo de que sea más digerible para los estudiantes. Bien. También en el caso de la investigación y la colaboración académica. Como profesores, es muy necesario decir que, aunque están bastante capacitados, para su labor, nunca está de más tener una alta capacidad para la investigación, para aprender o para repasar aquellos conceptos que quizá están un poco oxidados, que quizá están un poco sueltos, digamos, por ahí, ¿no? Y que necesitan una mano de pintura para poder comunicarse de manera correcta. Entonces, el software de investigación, como por ejemplo, los navegadores web, en donde ellos entran a recursos en línea para poder investigar, para poder actualizar su conocimiento. De nuevo, el tema de la comunicación, bastante importante, porque incluso es una forma de compartir conocimiento. Conocimiento que puede ser presentado más adelante de una clase. es algo bastante común. Y creo que esa es la parte más, creo que es la segunda parte más importante, ¿no? El segundo punto más importante para un profesor, y es la evaluación y el seguimiento. Es mantener un orden. Así como es muy importante mantener la información por el personal administrativo de la institución acerca de todos los datos importantes, así también es importante mantener una evaluación y seguimiento del desarrollo del aprendizaje de un alumno. Mantener la calificación, los conceptos que se le hacen difíciles, porque como más adelante explicaré, la educación tendría que ser algo más personalizada para maximizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Bien, ¿y qué tipos de software utilizan entonces los profesores? En casos sencillos, softwares de investigación, que existen muchos, pero entre ellos pueden entrar los navegadores web que permiten investigar, como ya he dicho, información para mantenerse actualizado con los conocimientos de su área. Software de análisis de datos también es bastante importante, porque, como había dicho antes, a veces la cantidad de datos de información, por ejemplo, para presentar datos estadísticos, tengamos en cuenta que se puede manejar una extensión enorme de datos y a veces simplemente es necesario procesarlos todos para poder generar algo tan simple como una gráfica que es mucho más digerible para los estudiantes. Y por último, una parte de presentación que hace digerible para los estudiantes de información son softwares de diseño y edición. Muchos profesores complementan sus clases con pequeños diseños, pequeñas infografías donde resumen ciertos conceptos, pequeños contenidos audiovisuales, por ejemplo, para remarcar o reforzar los conocimientos que les explican. y por último, en este enorme conjunto, en este enorme sistema, tenemos la razón de ser de los centros educativos, que son los estudiantes. hablemos acerca de los estudiantes. Los estudiantes, ¿cuáles son esas actividades que desarrollan en sus centros educativos? ¿Cuáles son esas actividades que ellos crean o hacen para poder desarrollar su aprendizaje? Entre las actividades más comunes que los estudiantes realizan están cosas como escribir ensayos, hacer presentaciones sobre los temas que aprenden en clase, realizar investigaciones, que esta es una parte muy importante en el crecimiento profesional, la capacidad de ser autodidacta hasta cierto punto, y también, en un caso más especializado, el desarrollo de actividades como la programación. Recordemos que hablando de tecnología, es algo muy cercano a lo que es la alfabetización digital. Es un tema que no está muy abordado al menos en esta era. Bien, ¿por qué usan software para los estudiantes? ¿Qué ventaja tiene utilizar software para un estudiante sobre hacerlo por los métodos tradicionales? Empezando por el acceso a los recursos educativos. El profesor tiene la tarea de diseñar los conceptos, pero nada detiene al estudiante de poder reforzarlos o extenderlos mediante recursos externos y el software permite a los estudiantes conectarse a recursos educativos en línea o a software educativo, que es el tema de esta charla, para poder mejorar su conocimiento. El aprendizaje interactivo también es una forma muy importante de aprendizaje. Hay que recordar que la gamificación de las actividades, de los temas y de las clases es algo clave para que el alumno sienta interés y quiera seguir en su proceso de aprendizaje. Aún así, existen muchos alumnos que no tienen la capacidad de organizarse tan forjada por su cuenta y para esto entonces surge el software de organización y los software de productividad. Hay muchos ejemplos de software de organización que permiten planear actividades, fijar fechas, establecer también metas para poder avanzar. Otra parte bastante importante y esto se ve incluso ahí mismo en los centros educativos es la colaboración del trabajo en equipo. La educación es un proceso colaborativo desde el profesor al alumno, el alumno también al profesor y entre los compañeros. Entonces, herramientas que facilitan la comunicación ayudan bastante a todo este proceso. La evaluación y retroalimentación es, digamos, cierto punto, trabajo del profesor, sí, pero es muy importante validar aquellos conocimientos que el estudiante adquirió fuera de los centros educativos a través de recursos externos y muchas de estas herramientas, muchas de estas incluso plataformas que ayudan al aprendizaje tienen también sistemas de evaluación y retroalimentación donde funciona bastante bien porque el alumno aprende, de repente se equivoca con algo y no fuera como que simplemente se marca como un error, sino que el sistema dice, mira, estás mal en esta parte y tienes que mejorar por ejemplo en este área muy importante y por último como había dicho el tema de la alfabetización digital se pensaría que en esta era en este auge de la tecnología donde todos tenemos a la mano un teléfono donde todos enviamos mensajes estaríamos bastante bien en el tema de la alfabetización digital aunque esto no es del todo cierto porque entendemos de manera abstracta o superficial el funcionamiento de mucha tecnología entendemos cómo mandar un mensaje entendemos cómo enviar un audio entendemos cómo hacer muchas de estas cosas pero no sabemos cómo funcionan internamente e incluso si nos vamos a un ámbito más doméstico digamos muchos no saben utilizar las características de búsqueda avanzada filtrar resultados en el buscador encontrar información más rápido o incluso saber cuáles son las fuentes confiables para buscar información entonces aquí sí es un tema bastante importante porque al usar al utilizar herramientas recordemos que el cerebro es como una esponja que va absorbiendo el conocimiento entonces al utilizar herramientas de software el cerebro se va acostumbrando a ese tipo de interactividad a ese tipo de desafíos de encontrar información de aprendizaje de evaluación y entonces se genera una gran sinergia digamos entre el aprendizaje la educación y el alumno ¿y qué tipos de software utilizan los estudiantes en los centros educativos? creo que el más común son los softwares de productividad como las suites de ofimática para la elaboración de esos documentos que pueden ser de todo tipo ensayos textos varios herramientas de organización tal como se había mencionado y herramientas de creación de presentaciones estos solo son algunos ejemplos más comunes de los que se utilizan en los centros educativos por parte de los estudiantes bien viendo todo esto desde esta perspectiva de cómo la parte administrativa la parte académica y la parte de los estudiantes utilizan software ahora tenemos una noción un poco más clara de la importancia que tiene el software en un centro educativo y ponemos imaginarnos cómo sería entonces un centro educativo sin herramientas digitales sin la capacidad de los profesores de acceder rápidamente a la información sin la capacidad de los estudiantes de encontrar información externa para reforzar los conocimientos aprendidos en clase y imaginémonos cómo sería el área administrativa que maneja un gran volumen de información un gran volumen de datos muy importante esto abre mucho la perspectiva a entender este ejemplo bien en un mundo ideal un centro educativo está perfectamente equipado está perfectamente preparado tiene todo el personal capacitado para poder implementar este tipo de material este tipo de equipo donde los estudiantes puedan investigar donde los profesores tengan acceso a internet para investigaciones donde se pueden hacer pruebas en un laboratorio de cómputo pero en la realidad no es así uno de los temas de por qué la educación en la alfabetización digital en los países de los países digamos de bajos recursos es tan mala es porque no hay acceso a equipos de calidad cuando me refiero a equipos de calidad no estoy hablando de profesionales altamente calificados de equipos de última generación estoy hablando de que la mayoría de los centros educativos en los países de escasos recursos implementan este tipo de este tipo de requerimientos son bastante cortos son bastante ilimitados bien ¿cuáles son estas características de los centros educativos de bajos recursos? tenemos que tienen una infraestructura bastante limitada no cuentan con un equipo bastante decente digamos para poder trabajar con ello sumándola es una calidad de conexión a internet muy deficiente el tema del software es bastante importante porque muchas veces utilizan software bastante desactualizado que en muchas ocasiones no funciona y al no haber un personal capacitado ya sea un docente o un técnico en soporte de tecnologías de la información es bastante complicado dar mantenimiento o incluso ser funcional la carencia también de materiales didácticos para poder enseñar acerca de estos temas es un problema así como los espacios inadecuados hablemos por ejemplo de un laboratorio de cómputo entonces es bastante complicado bien entonces cuando nosotros tenemos problemas con este tipo de cosas notamos que entran en conflicto ciertos valores de lo que debería lograrse con la educación algunos valores que la educación propone son la libertad para poder aprender acerca de estos temas la colaboración para que los estudiantes y los profesores intercambien de información y así mejorar todo el proceso de aprendizaje la personalización que hay que recordar que cada estudiante es distinto entonces es muy importante que la educación sea personalizada personalizada desde el sentido de que debe adecuarse al ritmo y a la capacidad de a la velocidad digamos de aprendizaje de los estudiantes no me refiero a enseñar diferentes temas según la capacidad de cada estudiante sino adaptarse al ritmo que ellos tienen la transparencia más adelante veremos por qué es importante la transparencia y un acceso equitativo a que cada uno debe tener las cada estudiante debe tener las mismas oportunidades de aprendizaje bien hemos hablado acerca de valores en educación que son importantes acerca de qué característica a estos centros educativos de bajos recursos y la importancia que tiene en ellos el software para la alfabetización digital ahora hablemos acerca del software hablemos específicamente del software que se encuentra en estos centros educativos de bajos recursos generalmente nos vamos a encontrar con software propietario en estos centros pero ¿por qué razones nos encontramos con software propietario y qué es el software propietario bien el software propietario es el software más común que existe en esos centros por varias ventajas que tienen sobre otros tipos de software por ejemplo que tiene un soporte técnico más fácil de tener ese tipo de productos que son comerciales deben generalmente contener algún tipo de soporte técnico que les ayude con problemas con una capacitación muy superficial de cómo funcionan esos productos además de que tiene una amplia disponibilidad comercial son muy fáciles de encontrar incluso en varias plataformas y las interfaces al tener un gran equipo de desarrolladores diseñadores pueden permitirse tener una mejor planeación de las interfaces de la usabilidad y de toda la interacción digamos toda la experiencia de usuario que tiene un estudiante que aquí tiene cuentas es el usuario pero también tiene algunas desventajas que aquí es la parte importante más que las ventajas hablemos de las desventajas y esto aplica para nuestros centros educativos como habíamos recalcado los centros educativos de bajos recursos tienen bajo presupuesto tienen bajos recursos entonces algo como los costos elevados para las licencias y en muchos casos para las actualizaciones es algo que no puede permitirse las restricciones de uso en el contexto también son bastante importantes muchos softwares ofrecen una licencia que solo puede utilizarse en centros educativos y no para un uso personal por parte de un estudiante por fuera o parte de un uso profesional de un profesor fuera de la institución educativa la dependencia de un único proveedor es otro punto bastante interesante porque hace dependiente al usuario hace dependiente al usuario todo aquello de este mismo proveedor hace independiente perdón hace dependiente al usuario el proveedor de ese software entonces si al día de mañana el proveedor de software la empresa desarrolladora desaparece el software queda obsoleto y no existe nadie que pueda seguir desarrollándolo entonces es un problema las incompatibilidades y las dificultades para adaptar el software también es algo muy importante porque recordemos que la educación debería adaptarse personalizarse a los alumnos y entonces es un producto tan cerrado tan restrictivo digamos a cómo puede utilizarse cómo puede adaptarse que entorpece un poco este proceso en resumen una parte bastante importante los valores digamos que caracterizan al software propietario es la exclusividad porque no todos pueden permitirse tenerlo la dependencia y la falta de autonomía porque no podemos tener una influencia sobre el desarrollo de este tipo de productos las restricciones de personalización debido a la naturaleza legal de sus licencias la falta de transparencia y control ese es un punto muy muy digamos no no polémico pero no se trata de desconfiar acerca de las empresas pero muchas de ellas implementan funcionalidades que no son bastante éticas digamos en términos de privacidad porque recopilan información de los alumnos y si bien a veces ofrecen el producto como un software como gratuito modo de freeware la verdad es que obtienen una ganancia por detrás recopilando y vendiendo información y también las limitaciones en la colaboración en intercambio también son muy dotables si yo tengo un software comercial no tengo la libertad de poder compartir una copia de este software con algún compañero algo bastante cuestionable en lo que es la educación bien ahora hablemos acerca de software libre el software libre tiene unos principios bastante fundamentales para la libertad creo que todos estamos en una conferencia acerca de software libre así que la mayoría ya conoce estas cuatro libertades la de ejecutar el software para lo que desee lo que permite a los alumnos utilizarlo para cualquier fin la capacidad de estudiar el programa muy importante para el desarrollo por ejemplo de habilidades de cualificación la libertad para dar copias del programa aumenta toda esta parte de los valores de compartir y la capacidad de modificar y mejorar el programa que permite los máximos resultados con el mínimo esfuerzo porque muchos pueden colaborar para construir un producto mucho más sólido bien hay muchas ventajas que tiene el software libre por ejemplo para los centros educativos es gratuito y accesible tiene una libertad para adaptar el software a las necesidades tanto del centro educativo como de los profesores como de los alumnos a pesar de que no está desarrollado quizá por una empresa de software bastante grande si tiene una comunidad activa y tiene un desarrollo bastante activo a la par si tiene un soporte que en la mayoría de los casos si no es por parte de la desarrolladora o los desarrolladores que activamente la crean pero si por parte de la comunidad y ahí se puede notar el interés que tiene y un punto muy importante es que tiene una mayor transparencia por ende una mayor seguridad porque el código fuente es auditable y cualquiera puede ver qué es lo que realmente está haciendo que no esté implementando funcionalidades malévolas o que no esté recopilando información acerca de los estudiantes o de los profesores hay algunas desventajas como en todo el producto de software como la posible falta de soporte técnico especializado ¿a qué nos referimos con esto? que tal como decía muchos de los software en la licencia no ofrecen una garantía o no ofrecen tampoco un soporte técnico es decir que si tenemos algún problema no podemos llamar a un número y que ellos nos orienten sobre cómo resolverlo pero al ser un producto digamos comunitario si tenemos acceso a una comunidad por ejemplo a foros a manuales a guías donde nosotros podemos aprender cómo resolver ciertos problemas la curva de aprendizaje para al loop para usuarios nuevos generalmente es un poco alta no porque sea complicado sino a veces simplemente por el diseño de las interfaces puede parecer un poco intimidante pero nada que un poco de práctica no resuelva y aquí sí es algo bastante interesante digamos y es que si bien existen muchas alternativas al software comercial no todas al día de hoy están cubiertas hay muchos software que aún no tienen una alternativa libre pero en los próximos años hay muchos proyectos bastante interesantes que van a surgir resumen el software libre ofrece valores bastante importantes para esos centros educativos como la libertad el acceso equitativo para que todos tengan las mismas oportunidades la colaboración muy importante en los centros la adaptabilidad y la personalización para ajustarse a los estudiantes y la transparencia y la auditoría para poder descubrir qué es lo que realmente está pasando con esos productos y entonces podemos darnos cuenta de algo podemos darnos cuenta de que los valores entre el software libre como podemos ver y los valores de la educación son bastante similares en el software libre tenemos cosas como la libertad el acceso equitativo resumiendolo la colaboración la personalización y la transparencia tenemos también que los valores de la educación están estos mismos valores la libertad para aprender acerca de los temas la colaboración para mejorar el proceso de aprendizaje la personalización para poder seguir al ritmo de los estudiantes la transparencia que permite saber realmente qué es lo que se está enseñando y cuál es la finalidad por la cual se está enseñando y un acceso equitativo para el aprendizaje de todos los alumnos que hay igualdad de oportunidades para el aprendizaje bien proyectos de software educativo hay muchos existen muchos proyectos de software educativo tenemos casos bastante famosos como Stellarium que nos permite ver estrellas para todo el tema de la astronomía son bastante incluso divertidos para muchos muchos alumnos yo me he topado con personas que les encanta ese software y incluso no tienen nada que ver con el ámbito de un centro educativo pero simplemente les encanta les encanta aprender acerca de ese tipo de cosas porque lo presenta de una forma gamificada lo presenta de una forma interactiva que lo hace bastante interesante otro ejemplo podría ser también ANKI que utiliza una técnica de aprendizaje pausado de aprendizaje intermitente donde dependiendo de la capacidad de recordar conceptos toma cierto tiempo para volver a reforzar esa información es muy útil en el proceso de la enseñanza de idiomas y es ampliamente utilizado en universidades para este tipo de actividades y luego tenemos herramientas software que si bien no están exactamente dentro de la categoría de software educativo porque no están enseñando quizá algún tema pero son muy utilizables dentro de la educación hablábamos de que los estudiantes utilizaban suites de opimática el caso más famoso en los sistemas operativos linux es libreoffice y muchas de las distribuciones vienen con libreoffice preinstalado lo que es perfecto para los estudiantes así como también herramientas que permiten crear diseños como Inkscape que hacen posible desarrollar la creatividad para las tareas académicas bien aquí entramos en la recta final el software educativo que CADE ofrece como había mencionado hay muchos proyectos educativos hay muchos proyectos de software educativo existen muchas herramientas pero sin duda unas que realmente son muy notables un conjunto de aplicaciones educativas bastante relevantes son las aplicaciones educativas de CADE y hay varios motivos por los cuales son bastante importantes como ejemplo CADE tiene un sitio web dedicado a recopilar sus herramientas educativas que están divididas en varias áreas como las matemáticas el aprendizaje de idiomas y muchas más la importancia que tiene el software educativo de CADE es que está bastante bien planeada la manera en la que funciona bien primero que nada tiene un enfoque en educación ayuda fomenta o enseña sobre algún tema o sobre algún área de conocimiento tiene una amplia variedad de herramientas educativas están divididas en secciones dependiendo del área de conocimiento dependiendo de la asignatura que les enseñar son bastante personalizables y bastante flexibles si bien las aplicaciones muchas veces están repletas de muchas herramientas muchas características son bastante personalizables acerca de la interfaz de todo el flujo que tienen lo que permite adaptarlas sí a la manera de aprender de los estudiantes tiene una interfaz intuitiva y amigable lo vemos en el caso por ejemplo de G-Compice es una herramienta de actividades interactivas que es muy muy amigable en su interfaz tiene una comunidad activa y con un soporte bastante bueno y con todos los beneficios que tiene el software libre de ser gratuito de ser transparente y de ser equitativo tenemos aquí algunos casos como es Parlay todo ese tipo de herramientas para el aprendizaje palabras y todo esto como puede ser también los números como en el caso de Cantor que nos permite representar todo tipo de ecuaciones y existen muchos más softwares dedicados para el área de matemáticas uno de mis favoritos es Calcium me sirvió bastante durante mi educación media superior en el área de química porque provee información detallada acerca de los elementos de la tabla periódica es bastante bueno y softwares para alumnos o para personas más pequeñas como puede ser GeComprice que tiene bastantes actividades interactivas que son muy divertidas y muy fáciles de utilizar y aunque KDE también desarrolla herramientas que como mencionaba también en el caso de herramientas educativas aunque no son específicamente dentro de la categoría de software educativo porque no están enseñando o no están reforzando algún tema si tienen mucha relevancia para el aprendizaje softwares por ejemplo como KATE que pueden ser utilizados para el aprendizaje de la codificación no para el aprendizaje para la implementación de la codificación porque provee una herramienta bastante poderosa para codificar y es bastante útil y también tenemos otros ejemplos como por ejemplo CRITA para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes hay muchas actividades en las que por ejemplo se ven temas artísticos se ven temas bastante visuales y este tipo de herramientas permiten plasmar a los alumnos todo tipo de expresiones artísticas todo tipo de conocimiento entonces también luego nos encontramos con herramientas muy muy fundamentales al menos en estos años que son por ejemplo como Ocula los visores de PDF que nos permite aprender acerca de muchos temas con libros digitales como dato curioso durante mi formación en la vida superior no contábamos con libros físicos sino que libros digitales en formato PDF y teníamos muchos problemas con ciertas licencias de los software que se utilizaban en mi institución educativa y Ocular fue la solución a este problema porque los estudiantes podían utilizarlo en tener que pagar una licencia y tenía muchas herramientas para poder hacer anotaciones para poder hacer muchas muchas mucho seguimiento a la información entonces el papel que tiene KDE ofreciendo herramientas que son de software libre que son transparentes que son accesibles y que tienen todos aquellos beneficios para los centros educativos es bastante importante vamos a analizar un pequeño caso un caso bastante corto y es que yo estudié en uno de estos centros educativos de bajos recursos en donde no teníamos personal de personal capacitado para atender todo ese tipo de problemas informáticos problemas de soporte y había mucho software que no tenía licencia entonces teníamos mucho era muy torpe el proceso de aprendizaje y es aquí donde yo empecé a utilizar las herramientas de KDE y más adelante mis compañeros se dieron cuenta de esto y me pedían instalarle las distribuciones de Linux las herramientas de KDE y todo ese tipo de herramientas que mejoraron el proceso y es de ahí donde yo me percaté de que existe una relación bastante amigable y bastante beneficiosa entre la educación del aprendizaje del software y el software libre aplicado a las herramientas educativas entonces para cerrar ya esta charla la importancia del software libre es bastante visible en la educación pero sobre todo podemos darnos cuenta que sus valores sus libertades sus beneficios pueden darse en situaciones de adversidad en donde centros educativos no tienen los recursos para poder seguir y para poder mejorar todo este proceso todo este flujo de trabajo entonces el papel de KDE desarrollando aplicaciones educativas es bastante es bastante importante es bastante relevante en este ámbito bien eso sería todo por mi presentación me despido me repito mi nombre soy Carlos Chan y esta ha sido la presentación del tema software libre y educación el papel de KDE en los centros educativos de bajos recursos gracias por su atención ¡Gracias!